A los muchachos de frente, a los muchachos de abril Me gusta bailar, la tumba y el sol Porque me gusta bailar, o hay que desalzar La rumba que dice así Venga, venga a mi rumba Venga a mi rumba Venga a mi rumba Venga, 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 venga a mi rumba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!